Y cáncer, cáncer es otro signo cardinal. Estamos hablando de los cardinales, son los que marcan las estaciones, solsticio, equinoccio, los ejes de la órbita terrestre. Una cruz, querido cáncer, le hago la cruz a la gente que me adverce. Una cruz y le hago la cruz a la gente que me adverce. No importa si es el cuñado, la suegra, un compañero de trabajo o quien sea. Hasta a los gobernantes le puedes hacer la cruz si eres del signo de cáncer. Al hacer el gesto de la cruz, lo que estás diciendo es que tú vas a ascender mientras los otros se quedan en su lugar. Haciendo sin problemas, dice el signo de cáncer. Y evolucionarás. Así que hazle la cruz, aquello que detestas, aquello que no te gusta, aquello que adversas para que tú asciendas mientras los demás se quedan estancados en su lugar. Es un ejercicio poderoso que puedes hacer todos los días mientras la tierra pasa por libra si tú eres del signo de cáncer.